Este es tu momento, buscando el relevo. En mañanero, en mañanero por un día. En mañanero por un día. Y tal como dijo Arcángel en la entrevista que le hizo Juan Esteban. Juan Esteban, así es. El... En algún programa. El que no tiene relevo, desaparece. Nosotros estamos creando nuestro relevo del humor. Aquí con el varón, buenos días, varón. Bienvenido. Buenos días, buenos días. ¿Qué tenemos hoy? Llegó el varón. Ustedes saben que yo he participado. Está en mi casa, en mañanero. Claro. Yo tengo la oportunidad de hacer varias rutinas. Pero hoy tengo la oportunidad de que el nagüero esté en vivo y cabina conmigo. ¡Eso es! Lo que pasa es que tú no le quedas bien al nagüero. Entonces él siempre dice, llegó el varón, me voy. Mi hermano, el varón. El título de este video debe ser, mi primera vez con un nagüero. ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, eh! También, roca suena bonito. Mire que usted se veía tan serio con nuestro... Está buena esa. Entonces... Échete un chip atrás para que hablan al micrófono. Ustedes saben que yo soy un emprendedor. A veces anterior yo vine como músico. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y hoy, no, Valvero. Mira, ahí. Como Valvero. Sí, puede subirlo un poco si quiere. Mira para adelante, mira para adelante. Ok, ok, está bien, está bien. Dale. Como Valvero. Entonces, yo soy presidente y fundador de la Asociación de Valveros Técnicos. ¡Oh! Asobarte. ¡Oh! Asobarte. 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 Asobación de Valveros Técnico. Técnico. Asobarte. Asobarte. Asobarte vine. Asobarte. ¡Ay, ay, ay! ¿A cuál usted va a sobar primero? Me imagino que el nagüero. ¡A Dios! Ya él dijo que ya. ¡A su favorito! Ya dijo su favorito. ¡A su favorito! Tú saben que los clientes a veces tienen problemas porque no dicen cuándo se van a recortar rápidamente. Dame el corte. Yo digo, dame la 1 y la 2. Ya la gente. Entonces, a mí me dicen, pásame el acero. Y lo dejan ahí. Yo a un tipo le pasé el acero. ¡Fufo! ¡Eh! Por los lados solamente. Y bájate. Quédate así calvo. Exacto. ¿Sabe que también la Asociación de Valveros Técnicos, Asobarte, le está dando seguimiento a varias personas que van a la valvería? Por ejemplo. El que va a Chimociá. ¿Cuál es ese? El que va a Chimociá. Ese tipo no se le corta en la valvería y va para allá a Mostachín. La se sienta de temprano. No hay además el truco del fiado. ¿Cuál? Que tú tienes que llegar hablando con tu ex valvero e insultarlo. ¿Cómo así? Rodrigo, no me digas nada. Usted no es valvero de calidad. Usted se está volviendo loco. ¿Dónde? Francis llegué yo ahora que este sí es bueno. No, no, no. No tengo más nada que hablar. Tú me puedes recortar ahí hasta el 15. No puedes coger un fiado de cero. No puedes ir. También estamos dando seguimiento a aquella persona que va a decir que... Yo voy para la valvería del varón que porque allá hay aire. En mi casa tengo calor. Es verdad. Tú no puedes consumir. No, yo ocupo espacio. En el espacio de los turnos tú lo estás ocupando. Que por cierto, una pregunta. ¿Los valveros pagan luz? Claro que sí. Sí. La del bombillo y los abejones. La mayoría es un anexo. La del aire. No, 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 no digas. La del aire. No, 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 no digas. No, no, no digas. No, no digas. Quiebra, quiebra. Tú no te estás pelando. Todos pagan a los paquets. Digo, no sé si lo voy a pedir. Ahorita le compré un abejón a la tía y a la tía que... No, él se pela a tijeras. Ese pelo tan bueno no coge a mi amor. Una vez platico una hermana mía con la cabeza pida. Ese pelo la hace no coge a mi amor. Es verdad que tú te estás pelando a tijeras. La tijera. Para que el pelo no se te dañe. No, no, no. Para mantener el brillo. Para que las puntas... No, yo lo que no me puedo recortar con mujeres, porque a veces si están en su fecha, ¿tú entiendes? Me maltratan. Calimoyas, sí, sí, sí. La mujer en su fecha lo que hace es que te maltratan. Le anortan el cabello. Va un tipo así a la barbería preocupado. Guau, así preocupado. Y el barbero dice, oye, ¿qué es lo que te pasa? Tú eres un tipo alegre que siempre viene aquí haciendo chelcha y saluda a todo el mundo y te veo preocupado así. Guau, tengo un dolor de cabeza de esta mañana que no se me quita, ma. Digo, está bien, pero ¿y qué es eso? No, no, no. Lo más difícil fue que cuando yo llegué a mi casa, encontré a mi mujer con otro. Ay, no, no. Y es el tipo, ¿con otro hombre? No, con otro dolor de cabeza, más fuerte que el mío. Es peor todavía. ¿Quién otro tipo de gente va a la barbería? A la barbería, el que va a ver televisión y te cambia de canal. Dicen, no, que yo estaba viendo una serie ayer. Sí, que la completa en su casa. Normalmente en la barbería tú tienes ESPN, Fox Sports, lo de Porsche. O video de salsa. En la barbería tienen cable, cable. Sí. ¿Los videos de boletín? Bueno, ¿y qué quieres con la cárcel? Pero él tiene a los barberos como marginales. ¡No! De todo. ¿Y a qué barberos tú? Tienen todos los canales de deporte. Sí. Si tú no lo sabías. Y tienen internet para ver la sesión de boletín. A la que yo voy tienen YouTube puestos. A la que yo voy tienen YouTube puestos. A YouTube puestos. Lo que hay es un mix de salsa. Tú sabes que hay un truco, el truco del semifiao, que es el tipo que siempre lleva su gilet. ¿Cómo así? Pues tú sabes que... ¿Cómo que lleva su gilet? Bárbaro. Para el cerquillo, si es fiado el cerquillo, tú tienes que llevar tu gilet. Sí, es verdad. Porque ya la mano de obra, fija, ¿también te va a dar el gilet? Tú te regalí el gilet. Ya. Dale. Yo tengo un barbero que tenía un muchacho ya que lo tenía a jugo todas las quincenas a darse el recortico. Y él llegó así y le dijo, Rudy, traje gilet. Y Rudy le dijo, y manos traje gilet. Yo no sé si está ahí, pero yo, por ejemplo, era el que se ganaba la pelada. ¿Cómo así? Mi papá me daba el dinero para la pelada. Yo me lo comía como tenía que ser. Guau. Iba a ranear para la barrería. Iba a un deteo sin dinero, pero con intención. Entonces, yo limpiaba la barbería. Como debe ser. Todos los pelos del piso, en lo que pasa. Hay que barrer, hay que barrer. Barrería, recogía, y me le sentaba ahí y ya te oye, él no tenía más nada que hacer. Le ofrecía agua a los que estaban pelando. Y me preguntaba, ¿fiao tu papá? Le digo, sí, que está complicada la vaina hoy. No, porque el fiao tiene un combo. Tú poniendo a tu familia en vergüenza. Gente tan seria. El fiao tiene el combo de barrer. Sí. Tenía que comprar los gilets. Sí. Y sobre todo, aunque el pote del agua esté lleno, vacíalo. Bien mandado. Y coges para la llave y lo llenas. Y alguno te cobran. Cobran y devuelven, miren. Gracias por venir. Él se pone de asistencia. Será bien mandado. Por la parte del equipo. Yo me acuerdo de un amigo emprendedor, apodado Moreno, que fue de la época que introdujo el pelar y esponja. Pelar y esponja. Que cuando te van pelando y te van quitando las cositas con la esponja. Sí. Llega un momento que esa esponja pasa a crema, a negro escudo totalmente. Sí, sí, sí. Dice, mi amor, tú le vas pasando a la gente. Ya. Ya cámbial. Volteala, porque ya no está complicada la esponja. ¿Qué más? Ahora vamos a hablar de las figuras públicas que yo no recorto. Ok. Vamos. Y cerramos con eso. Figuras públicas que recorto. Dele. León de Osorio. ¿Por qué? Porque él me dijo que que Ñeñeco me iba a pagar. Ah. Yo te pongo a Ñeñeco. Sí, porque él es así. Y lo malo, él solo quiere tener a Ñeñeco. Sí. Y las bailarinas, ¿eh? Ey, ey. No. Ah, no, ya cambió. Hace mucho. Tranquilo. Gracias a Dios. Criatura nueva. Y el espíritu. Tiene historia igual que este. No, no, ya. Está tranquilo. Ah, no, está tranquilo. Ay, no, no se puede. Déjalo. Verdad que ya con él entró. Ya con él entró. Él entró en el acuerdo. Ay, Dios. Espantelos. Hemos ido ampliando el acuerdo. No es eso, muchachos. Ah, no, este programa no se va a poder hacer. ¿A este ritmo? No. No, lo grande es que él hace el acuerdo con el mismo carombo. El mismo carombo. Esto me llega a mí. Se va a un hombre de él. Vamos a un hombre de él. Vamos a un hombre de él. Y viene el mismo. Pero fue con la bailarita. ¿Por qué? Otra figura pública que yo me recorto, Félix Peña. ¿Por qué? Porque él va a dedicarse a mi video y que mira cómo recorta el barro. Exacto, exacto. La pelada más caliente de la historia. Félix Peña, cierto. Domingo Bautista. ¿Por qué? Porque siempre está justo y quiere un intercambio. No estamos en eso. Ah, entiendes. No estamos en eso. Le quedan dos pelados, Domingo. Sí. Sí, más o menos. Comentense a calvo. Uno que es mi hermano y mi amigo, Raymond Pozo. ¿Y por qué? Ojo que me dice que no, porque yo estaba en la barbería sentado un día y yo estoy para corte otro día. Yo lo vuelvo a recortar. No pele a este, oíste. ¿Por qué? ¿Eh? Porque tú sabes. Si fuera el oeste, estuviera muerto. Es lento pasado. Ese fue en su casa. Amaro para todos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano. A tu red de varón. A tu red de varón. A tu red de varón. Me pueden buscar como el varón del humor en todas las redes sociales. El varón del humor. A tu red de varón del humor en todas las redes sociales.